Noche especial para Soler, jonrones de Vargas y Robert Jr. Resumen cubano MLB Miami Marlins necesitaba un triunfo y, en la jornada de este martes, Jorge Soler se encargó de ello. El poderoso cubano tuvo una actuación memorable para guiar a su club al triunfo 6x2 sobre Arizona Diamondbacks, con su duodécimo juego de dos jonrones en grandes ligas. El primer batazo de larga distancia de Jorge Soler llegó en el segundo inning. Fue un descomunal impacto que viajó 468 pies por los jardines izquierdo y central del Chase Field. Fue para impulsar tres carreras y poner a ganar a los Marlins 4x0. La conexión a continuación. El segundo estacazo de vuelta completa en la noche y el noveno para Soler en la temporada fue por el mismo terreno, esta vez a 433 pies, con un corredor en base y contra el mismo lanzador, Brandon Farr. En total, Soler ligó de 4 a 2 con dos tablazos, cinco impulsadas para llegar a 20. Dos anotadas y un ponche, 234. Con un juego multijonron más, igualará a Jordan Álvarez en el octavo lugar de todos los tiempos para cubanos con 13. Entre compatriotas activos, Soler es el cuarto con más compromisos de dos o más vuelas cercas. Su compañero Yulieski Gurriel terminó de 4 a 0, con 256. En ese mismo juego, pero por Arizona Diamondbacks, Lourdes Gurriel Jr. dio un sencillo en cinco viajes al plato con dos ponches, 305. En la jornada de este martes, Luis Robert Jr. prendió la mecha por Chicago White Sox en la victoria 4 por 2 ante Kansas City Royals. La Pantera cubana dio apenas un hit en cuatro turnos, pero fue su octavo jonrón de la temporada, una enorme conexión de 430 pies contra el abridor Jordan Lyles. Su cañonazo, tercero en ocho juegos en mayo para él, cayó en el cuarto episodio para igualar el duelo a una rayita. De esta manera, Robert Jr. llegó a ocho juegos seguidos con Hick. Pasando a la victoria de Los Ángeles Dodgers, 6 por 2 frente a Milwaukee Brewers, Miguel Vargas tuvo un papel importante. En lo que fue otro batazo de 400 más pies para cubanos, 414 pies, el joven infielder se la sacó con un hombre en base al relevista Bryce Wilson por el Jardín Central. Así trajo las últimas dos anotaciones de los californianos. En total, Vargas terminó de 4 a 1, con su tercer bambinazo del año, dos remolcadas, 17, una anotada, un boleto, un ponche y su tercer error del año, 220. Entre los mejores relevistas del año en las grandes ligas, hay un cubano. Se llama Genier Cano y sigue impresionando día tras día con Baltimore Orioles. En la más reciente jornada de las mayores, el derecho cubano se volvió a lucir, esta vez en el triunfo de los Orioles 4 por 2 contra Tampa Bay Rays. Cano se enfrentó a la parte gruesa del line-up de los Rays, incluyendo a sus compatriotas Yandy Díaz y Randy Arrozarena, y salió ileso para apuntarse su sexto haul del año. En 1.2 entradas de labor, permitió un hit ninguna carrera y ponchó a dos rivales. El diestro, de 29 años, llegó a 17.2 capítulos en blanco. En ese mismo juego, Yandy Díaz ligó de 5 a 1 con ponche, 320, y Randy Arrozarena se fue en blanco en tres chanzas válidos, con base por bolas, tres chocolates y un out en intento de robo, 321. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!